Empecemos, entonces la charla se llama El ojo de la locura, variaciones sobre Marta Trava, ahí está alojada todo lo que voy a decir como una forma de presentación, todo está alojado en esa página, del énfasis de prácticas de lo público que también esa puede ser una de las funciones de esa página y entonces empecemos con esta, son siete variaciones, la primera se llama disonancia cognitiva institucional, así interpreté esa vez esa carta de ese lector, que es una carta extraña, uno después de varios años de muerta Marta Trava a ver que todavía se puedan escribir cartas de ese estilo, entonces por eso me llamó la atención. Leída la luz de la ironía, el estrecho horizonte de la carta de Rojas se expande, es posible que el autor esté diciendo justo lo contrario de lo que piensa, y usa un lenguaje anacrónico, extravagancias abstractas y absurdos típicos, truculencias marcianas, provincial, dama extranjera que contaminó el ambiente astístico, ínfulas de superioridad foránea, segundones de otras naciones y reaccionario, compatriota y admirador del arte verdadero y no de burdos abstractos, para dar cuenta de una reflexión crítica, aún a pesar de sí. Pero a la vez es posible que la carta sea sincera, entonces la ironía estaría en el editor que la publicó, una decisión editorial que más allá de dar espacio a otras opiniones, mostraría cómo a pesar de los esfuerzos pedagógicos y de difusión de la cultura, incluidos los de Marta Trava, todavía hay voces que se refugian en la familia, la patria y la tradición. Sin embargo, esta lectura sobreestima el carácter del editor, arriba hasta recordar el carácter sozo, arbitrario y descuidado de la gran mayoría de los artículos que se publican en las leguras dominicales del tiempo, para notar que la ironía puede no estar en el autor de la carta o en el editor, sino en el desocupado lector, que busca en las páginas de esta publicación algo de interés en relación a arte, música, literatura o vida pública, pero que al no encontrar comida para el pensamiento, toma las migajas culturales que le ofrecen, las junta e intenta darse un magro banquete a partir de la mediocre publicación. Edición de Ultratumba, al momento de terminar este texto, Roberto Posada García Peña murió, sin embargo, la lectura de lecturas dominicales mantuvo por algunas ediciones su nombre en el cargo de editor, la cultura como asunto muerto, hecho por muertos y para muertos. Amén. Y eso era raro, se murió el editor de la publicación y el tiempo sería publicando las lecturas dominicales con el nombre de un editor muerto, así de muerta estaba la publicación. Y ahí pongo una imagen que encontró José Alejandro Restrepo en sus labores de arqueología por la prensa y en esa imagen vemos ante la violencia, el famoso cuadro del maestro Alejandro de Obregón dialogan precisamente sobre la forma de erradicarla del país, Hernando Santos Castillo, el expresidente López Miquelsen, el cardinal Mario Rebollo Bravo, el expresidente Pastrano Horrero y Fabio Echeverri Correa. Entonces eso lo publican en el mismo periódico El Tiempo y eso lo encuentra José Alejandro Restrepo, el artista y me gusta esa redacción, uno no sabe si quieren eliminar la violencia o el cuadro, es lo que quieren eliminar. Y también eliminar ese cuadro, pues creo que es un acto algo violento, tanto en lo metafórico como literal, pero vemos esos cuatro o cinco proto-hombres, representantes de la prensa, el cuarto poder, del partido liberal, el partido conservador, la iglesia y los empresarios ahí metidos. El ojo de la locura. Entonces aquí está el libro que está acá y es un libro tardío de Marta Trava, incluso se publica una vez ya muere y años después. Tocaría averiguar más, tocaría preguntar si es que ella le puso el título o alguien más le puso el título, si ella quería que fuera así o se juntaron dos ensayos separados, esa información no la tengo. Pero es un libro que me gusta y me gusta verlo acá y alguna vez me lo regalaron de cumpleaños incluso, pero está guardado en una bodega que no he podido destapar y ayer cuando lo fui a sacar de la biblioteca ya estaba pedido, no sé si es este mismo. Entonces vale la pena reeditarlo y tal vez con un comentario sobre el origen de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa en ese libro? Abajo de ese libro en el título dice Feliz Aburstin, Alejandro Obregón. Entonces empecemos por el ensayo sobre Alejandro Obregón. Solo voy a dar como un ejemplo de cada ensayo. Entonces por ejemplo, aparte del texto, Marta Trava menciona estas dos obras de Alejandro Obregón, que son obras que tienen que ver con la violencia. Si mueven el navegador ahí, pueden ver una de ellas y pueden ver otra de ellas. Después vemos dos bocetos para el cuadro La violencia, dos bocetos que hace Obregón, muy diferentes en tono entre sí, muy diferentes en dónde se queda atrapado el ojo, muy diferentes como en las caras, etcétera, pero que sí mantienen esa horizontalidad propia de los cuadros de Obregón. Y esto dice Marta Trava en el ojo de la locura sobre estos cuadros. Dice, Casi contemporáneamente y motivadas por el espanto de la masacre campesina, genocidio y violencia dan resultados muy diferentes. En genocidio, así como en violento devorado por una fiera y en otros ejercicios y bocetos sobre el tema, triunfa la tendencia dispersiva, el color y la pincelada desatados, la mancha repentista, el grafismo sin control. Violencia, en cambio, es una construcción perfecta y completamente insólita dentro del contexto general de la obra, porque ni la sostiene la estructura de velorio, ni la dinamiza el gestualismo, sino que es una pintura sosegada y realista. La mujer muerta en avanzado embarazo está tendida sobre la línea del horizonte, de tal modo que la luz arbitraria caiga teatralmente sobre su cara, único núcleo poliédrico facetado de color, y sobre parte de sus pechos y su viente protuberante, deberíamos verlas con los ojos de Juan García Ponce. Lo que vemos en el lienzo es más que un reflejo o que una interpretación de las apariencias, estas se han concentrado dentro de sí mismas y al mismo tiempo se han vuelto más abiertas. Salen de un catálogo para el Center of Inter-American Relations, Nueva York, 1970. Es cierto que todas las apariencias, paisaje real, horizonte, lo que pudo ocurrir antes de asesinar a mujer, lo que falta decir, lo que se adivina, se concentra en el cuerpo quieto, con una intensidad cuyo silencio es más tremendo que el grito. La obra suma acierto sobre acierto, el primero en enfriar el drama en lugar de removerlo e irritarlo como un genocidio, lo segundo es depositario de una sola figura, y que esa figura sea una mujer preñada y desnuda, el tercero fue eliminar las puñaladas, sangre cayendo, heridas, etc., que aparecían en los pequeños cuadritos de variaciones sobre la violencia que acompañaron al grande. Finalmente, hacer que el drama reposara casi únicamente sobre las gamas de gris. Hernando Santos describió con fervor ese gris fúnebre y memorable, lo que primeramente deslubra la pureza del claro y la sombría presencia del oscuro, se diluye ante la casi imposible posición de un gris dolorosamente elaborado y preciosamente estructurado. Obregón se rompió las manos y la mente para lograr esa tonalidad grisácea, el blanco era de facilidad casi ofensiva, igual el negro, día a día el gris que rompe la uniformidad del cuadro brota esplendoroso, un subribuante superioridad paciente y tenazmente lograda, sobre colores tan diametralmente opuestos. El tiempo, septiembre de 1972. Entonces, ahí pueden retroceder un poquito en sus pantallas y entonces subir a Hernando Santos, que es el que tiene las gafas oscuras en la foto y está mirando su propio cuadro, porque él era el dueño de la violencia. Y vemos como el dueño del tiempo, así uno tenga reparos hacia él por sus políticas editoriales, etcétera. Vemos que también, gracias a tener al cuadro, ha podido apreciarlo, lo ha podido construir. Y Marta Trava también no tiene remilgo en citarlo a él. Así como en muchos de los textos que hace en El Ojo de la Licura, citan personas con las que ella tuvo ciertas enemistades, por decirlo de alguna manera, durante el tiempo que escribió sobre arte aquí en Colombia. Sin embargo, esta Marta Trava que escribe acá, se lee también a sí misma y hace un texto leyéndose a sí misma y eso hace que sea una publicación algo diferente a las otras publicaciones que hay de Marta Trava. Entonces ahí, en el que sigue, donde pueden también rotar sobre la foto, pues podemos ver a una Marta Trava más joven diciendo, esto es lo mejor exposición que he visto en Colombia. Y ahí la vemos con Alejandro Obregón, cómplice, riéndose. La pasaban bien. Pero después ya vemos a Marta Trava de El Ojo de la Locura, así como mirando el horizonte, más paciente, más sola, muchas de esas personas, esas amistades de pronto ya no son tan firmes como antes o también los hijos, las deudas, los viajes, hacen que la gente coja ya un camino distinto. Entonces también esa es la Marta Trava que está escribiendo eso. Después sigue una caricatura de Quino, que no me canso de mostrarla, porque es una genialidad lo que hace Quino ahí. Y vemos dos versiones de Alguernica, una Alguernica como es, en un cuarto desordenado, en un recinto, en claustral, parecido a una universidad, y otra Alguernica ya supremamente ordenada, en un claustro totalmente ordenado. Esta es una frase que me gusta ahí, y a la cual se debe el nombre de la revista de Historia del Arte que tienen los estudiantes de Historia. La cita dice así, La historia necesita declarar sin sentimiento de culpa lo que realmente es, el estucio del pasado en todo su esplendoroso desorden. Debe deleitarse en lo pasado del pasado, en esa música extraña de su dicción. Eso lo escribe Simone Shama, en Clio tienen problema, y en el enlace se puede pinchar para ver el texto completo, y también ver quién es ese señor Simone Shama. Pero me interesa lo del desorden. Es decir, pareciera que a veces cuando vamos a contar la historia de algo, lo tenemos que contar ordenadamente. Y como este escrito del Ojo de la Locura es un escrito totalmente de madurez de Marta Trava, es un desorden. Va para adelante, va para atrás, cita este, cita al otro, da la vuelta, pero también está tratando también de emular el desorden, la locura creativa, que es estos dos íconos de arte, estas dos figuras. Está tratando de pensar cómo piensan ellos, pero sin anular su pensamiento, sin ilustrar su pensamiento, sin atribuirle su pensamiento a una teoría sociológica o filosófica. Está tratando de escribir manteniendo ese desorden. Después puse una foto de Marta Trava pensando, más o menos un poco en el año, como dos años antes de que escriba El Ojo de la Locura, algunos de esos ensayos, y ahí está ante su biblioteca y está pensando, está pensando cosas ahí, está pensando cosas, y así es como a veces también uno se debe imaginar a alguien que está creando algo, no se lo imagina siempre trabajando, escribiendo, pero está teniendo un tiempo de ocio para pensar las cosas. Y esto escribe otra persona sobre los misterios creativos o el misterio de escribir. El verdadero misterio, la verdadera razón para leer y sin duda escribir cualquier libro, era para ellos una cosa para desmantelar, destilar y extraer en escombros que parecían, podrían tiranizar en lamentables pero permanentes explicaciones, monumentos a sí mismos, en otras palabras. En mi opinión, todos los profesores tendrían que dejar clases a los 32 años y no se les debería permitir volver a ejercer hasta que no tuvieran 65, para que pudieran vivir sus vidas en lugar de enseñarlas, vivir vidas llenas de ambigüedad, provisionalidad, remordimiento y asombro. Intentar explicar las cosas es la fuente de nuestros problemas. Eso lo escribe Richard Ford en una novela que se llama El periodista deportivo. Y aquí vemos Marta Trava, pues acercándose a esa edad, por fuera del claustro académico y con una vida llena de ambigüedades, provisionalidad, remordimiento y asombro y considerándose alguien que lee, es decir, estando en ese misterio de leer y en ese misterio de escribir. Y justo cuando está en ese momento, pues se cae el jumbo de Avianca y muere. Y es cruel, es cruel ver a alguien en total dominio de sus capacidades y ver eso interrumpido. Y sobre todo ahora, pues que tenemos un culto por si Shakira y Juanes lo lograron antes de los 30, porque yo no. Y cualquier persona que pase de los 35 y no tenga un doctorado debe ser desechada para la academia o para tener una posición académica. pero ese libro es importante también por eso, por ver a alguien que está en lo mejor de su juego y por eso también me gusta ese juego. Listo. Entonces veamos ahora, gracias Alex. Gracias. Entonces pensarla así, esa foto es bonita porque está, es una lectora sobre todo, es una lectora, una gran lectora y también eso es buenísimo de ese libro con esos dos ensayos, está lleno de citas. A veces esa es una de las características del ensayo, el ensayo es un género de madurez, donde uno se da cuenta que obviamente la voz propia importa, pero uno está en diálogo con unos espíritus que están vivos, que están muertos y no puede evitar darles voz y el ensayo está lleno de voces. Y este es el otro ensayo, es sobre Felisa Burstein. Entonces esta es la portada de la revista Carrusel, que también es del tiempo y que es una genialidad esta portada, esta portada es una belleza y está titulada En un país de machistas, hágase la loca, reportaje con Felisa Burstein. Lo que más me gusta de esta portada es que parece que saliera de la cocina de cocinar algo, porque eran famosas sus comidas, sus cocinas, sus reuniones, su bohemia en su taller ahí cerca a Corferias, pero también me gusta pensar la idea de que de pronto estaba llevando la olla al taller, de pronto era una nueva chatarra, de pronto iba a hacer unas microesculturas con eso, de pronto necesitaba el metal. Y es alguien muy consciente de su imagen, no cualquier artista se deja tomar esta foto en ese momento, usualmente en este momento cuando uno va a tomar una foto uno siempre hace una pose así como toda estilizada, toda tonta, pero es increíble que esta mujer se haya tomado esta foto y el juego que tiene como en un país de machistas hágase la loca, entonces este es el otro ensayo que está ahí. Entonces voy a leer solo un pedacito, aquí hay una noticia de prensa que se habla de un monumento, es un monumento a López y alguien diciendo que es un horror, un señor así como de cierta godarria y con ínfulas académicas está diciendo que ese monumento es un horror y Marta Trava está diciendo todo lo contrario y no es un monumento a López Miquelsen, es un monumento a López Pumarejo, son dos personajes muy diferentes, entonces es muy diferente y es un monumento que se hace para ser ubicado en la Universidad Nacional. Entonces, esto dice Marta Trava en Elogio la locura sobre ese monumento. El monumento a López fue demasiado lejos en su esperanza de haber vencido el conservatismo natural de la sociedad colombiana, lo mismo que el monumento a la juventud proyectado por Edgar Negret después de una posición encarnizada pudo dirigirse finalmente en Medellín en medio de las diatribas y los ataques físicos más virulentos. A pesar de que en su momento se barajaron todos los argumentos permanentes explicando el aspecto elusivo, no alusivo y simbólico que caracteriza la estataria monumental contemporánea, el monumento a López no pasó pese a su estructura sorprendentemente desordenada y armónica compuesta por cilindros de tubería metálica de distintos diámetros gradualmente dispuestos en una viviente intención verticalista. Ni los tubos en sí mismos ni la relación ascendente de unos y otros poseía esa originaria absoluta que el público reclama cuando yo yo todas las demás protestas han sido razonablemente absueltas. por el contrario sin duda en mayor medida que Edgar Negrey Ramírez Villamizar Feliza siempre ha trabajado en zonas trajinadas anteriormente por otros artistas extranjeros sin incomodarse porque la afiliaran en general malignamente dentro de familias más o menos conocidas por el público local. Quiero decir que con esto no es una plagiaria encubierta como varias veces ha intentado presentarla sino un artista para la cual la originalidad cuenta poco y el mundo contemporáneo de las formas es una especie de self-service a cara descubierta donde el que quiere se sirve lo que le conviene y lo que depende de él es el uso inteligente y sensible de que haga ese repertorio básico adquirido. En el caso particular del monumento a López lo importante era su escala las poderosos diámetros de los tubos y las interrupciones rítmicas más bien entrecortadas que buscó para unificar el bloque formal. También el emplazamiento sobre un espejo de agua diseñada a propósito en una zona boscosa de la Universidad Nacional tenía para Felisa mientras trabajaba en el proyecto el encanto y el entusiasmo que deriva en el uso de las cosas. Escultura evidentemente pragmática hecha para ser usada gastada y consumida vuelve a resultarnos muy parecida a su concepto de la vida y a su desdén por la autucia calculadora. Así como lo declaré en su momento sigo pensando que fue una verdadera lástima que tal monumento no se haya realizado y que esa torre ascendente nos recuerde a uno de los pocos hombres políticos colombianos que merecen permanecer en la memoria popular. Quiero poner con la seriedad del proyecto López otra escultura pública que Felisa llevó a cabo sin pena ni gloria en la feria de Bogotá de 1973. Dicha pieza consistía en una enorme cantidad de virutas de acero armada como un manojo espontáneo izado por una grúa perteneciente a la exhibición industrial que lo mantenía en lo alto. De nuevo se advierte aquí el acierto de la ubicación la manera ágil y adecuada para pensar las cosas dentro del contexto que mejor las tolera. Ahí está la locura hacer esa estatua que no es y lo pone muy bien Marta Trava no es una estatua alusiva es elusiva usa un buen juego de palabras y pues tuvo un final feliz esto así haya sido muy tarde si se terminó por construir en el campus de la Universidad Nacional aquí se puede ver más o menos como un boceto inicial que fue rechazado y que generó todas esas discusiones y ahí está puesta tal vez no en el espejo de agua que querían o cosas así no la pudo ver Felisa Bustin pero ahí está pero lo importante es como la descripción de Marta Trava y me gusta mucho de ese párrafo la contraposición entre las dos esculturas entre la seriedad de una y la otra que está en una feria industrial ve una grúa pongamos a esta grúa a cargar viruta y pongámosla allá y ya esa es la segunda obra que hace en contraposición a la otra bueno estamos algo cortos de tiempo entonces no voy a leer ese pedazo pero ahí más o menos describo cosas que me llaman la atención de cómo ella de lo que dice ella en esos párrafos una de las cosas que me gusta también por ejemplo cita hasta Derrida me acuerdo que alguna vez nos negaron una contratación de un profesor de historia del arte que estaba dentro de las finalistas porque era muy Derridiano y yo decía si aquí hubiera cuatro o cinco profesoras Derridianas yo me estaría cortando la mano para que hubiera uno no Derridiano creo que como Universidad de los Andes podríamos haber soportado un profesor Derridiano pero no hubo manera no hubo manera y perdimos por votación y eso va a sistema de pares entonces aquí vemos dos libros que están allá atrás y ahí sale un libro de una de las personas que están aquí presentes que es Nicolás Gómez que hizo su proyecto de grado en historia del arte con esta investigación y con esta exposición que también lo convirtió en una exposición que se llama En blanco y negro y Marta Traba en la televisión colombiana 1954-1958 me gusta que estén juntos esos dos libros también porque recuerdo el entusiasmo de Nicolás una vez que me mostró que en el libro de Marta Traba había unas entrevistas a historiadores ficticias y me acuerdo de ese entusiasmo de ese entusiasmo por ver que también se podía escribir historia del arte de manera ficticia se podía evocar ese desorden del pensamiento que es lo que uno quiere que se transmita y también le puse sistema de pares a esto porque nos tocó recurrir a una argucia para poder publicar este libro fue decir que los jurados que habían sido los jurados de ese proyecto de grado eran los pares porque teníamos muchas dudas de que un libro así pudiera ser publicado bajo el sistema de pares que se usaba en ese entonces y que se usa efectivamente actualmente precisamente porque no había de pronto muchas investigaciones sobre Marta Traba entonces le iban a preguntar a este estudiante de grado de dónde saca esta aseveración o esta idea original de dónde la sacó usted no puede poner una idea original ahí sin sustentarla y si piensan que estoy mintiendo después nos pasó lo mismo con Nicolás Gómez con otro libro que trajo acá y que exploraba una relación entre Ramírez Villamizar y un filósofo que no es de estas comarcas que es Paul De Man y que precisamente fue rechazado por los pares por dos motivos uno porque en parte uno de los pares fue nombrado por una de las personas que se da en el comité que nombra a los pares porque esa persona pues al parecer tiene cierto dominio sobre la franquicia del arte moderno en Colombia y nombró un par que había sido su asesor de tesis y ese par nos mandó realmente yo nunca había visto un informe de un par así fueron cuatro cinco seis siete páginas refutando ese libro y una de las maneras de refutarlo era que diciendo que no había antecedentes entre ese filósofo y Ramírez Villamizar esa cuestión la resuelve maravillosamente Marta Trava en Elogio a la locura tiene un párrafo donde dice no estoy diciendo que Felisa Burstin haya leído de realidad estoy parafraseando lo dice con más elegancia que como lo puedo decir acá no estoy cogiendo la obra de Marta Trava para ilustrar la teoría o cogiendo la teoría para justificar esto estoy hablando de un estado de pensamiento porque la filosofía es también aprender a pensar y los artistas también piensan así piensen brutos como un pintor así piensen con imágenes pero ese pensamiento es legible y ese es el esfuerzo y es el gran proyecto de Marta Trava es acompañar a estos artistas desde el comienzo y hacerlos legibles pero no legibles de una manera tonta didáctica sino legibles de una manera entusiasta sin quitarles la locura y elogiándoselas y eso es la belleza de eso y por eso me gustó que quedaran estos dos juntos ahí y por eso se llama sistema de pares hay que agradecerle a los jurados del pregrado que nos sirvieron de pares de este libro sino tal vez no habría visto la luz ese libro no habría visto la luz pero estoy mencionando eso también para seguir con lo que está en esa vitrina de docencia si se acercan bien ahí en sus celulares ahí pueden ver el pensum del programa de antes de arte del programa hasta el año 2016 en ese pensum el programa de arte tiene tres énfasis o áreas y tiene un cuarto énfasis o área que se llama historia del arte y eso es único usualmente los programas de historia del arte jamás están dentro del departamento de arte incluso en algunos están en historia están en lenguas a veces están comunidades separadas eso era uno de los grandes atributos de la universidad de los andes tener estudiantes que estuvieran estudiando arte y a la vez tomaran bastantes cursos de historia del arte les gustara hacer historia del arte formaran parte de los semilleros grupos de investigación de historia del arte memorable el que hizo por ejemplo Carmen María Jaramillo con toda una generación de estudiantes acá y también al revés estudiantes de historia del arte que veían que hacía esa locura esa gente ahí y la elogiaban o denigraban de ella pero al menos se mojaban se metían a la piscina del arte y salían mojados no como mucha gente que conozco que se mete a la piscina del arte y extrañamente nunca se moja nunca se moja no sé cómo hacen entonces ese era uno de los atributos de ese programa y ahí está y para que lo comparen entonces les pongo el nuevo programa donde ya no hay historia del arte y ya no se produce y no tengo la estadística acá pero la pregunté en el último consejo de profesores de arte del departamento de arte y le pregunté a la coordinadora Kameka confirmeme si ha disminuido la cantidad de estudiantes que hacen doble de historia del arte con arte y en efecto ya no existen ayer con un conjunto de profesores de este énfasis de práctica desde lo público nos preguntábamos por qué ya nadie volvió a hacer proyectos de grado en curaduría en libros como esa investigación de Marta Trava en exposiciones en parte porque muchos de los estudiantes que teníamos en el énfasis que teníamos antes de proyectos o de prácticas de lo público pues tenían historia del arte y se daban cuenta que el lugar intermedio era jugar a la curaduría era jugar a la crítica era jugar a hacer ensayos era jugar a hacer exposiciones entonces es increíble que uno de los atributos diferenciadores de dos programas hayan desaparecido para perjuicio de ambos programas y que hayan desaparecido por territorialidad y eso es también una maravilla de elogio de la locura es ver a alguien totalmente metido con estos artistas y no solo con estos artistas si leen ahí lo que me señalaba Juliana Hoy de la carta que está ahí y la manera que tiene Marta Trava de entender a los estudiantes y a las estudiantes es muy diferente a la manera jerárquica como se entiende en la academia donde optamos más por una territorialidad donde nos fascina hablar de interdisciplinariedad para los discursos de acreditación pero este es el resultado de la interdisciplinariedad de esta facultad tener un departamento supremamente fuerte con un programa supremamente fuerte porque está historia del arte con arte y ver el resultado de la gestión de una decanatura y de un programa de historia del arte si me recuerdo a un presidente de Colombia que alguna vez le preguntaron que cuál había sido su mérito y dijo que él recibió un país y entregó dos y fue el presidente que perdió Panamá entonces pareciera que alguien pudiera decir como logro de su gestión como director de departamento de decano que recibió un departamento y entregó dos historia del arte por un lado y arte por el otro pero de pronto eso será muy bueno para los profesores y está hecha esa edición para los profesores para que cada uno siga manteniendo su territorio pero el perjuicio que le ha causado a esta universidad y a los estudiantes es inmenso y se puede probar cada vez más con estadísticas con falta de producción de este terreno híbrido que se estaba construyendo ahí y que ahora toca casi que volverlo a construir y no sabemos cómo no sabemos cómo entonces por eso ahí también está el pregrado de historia del arte si alguien quiere saber sobre esas relaciones fructíferas entre artistas historia del arte profesores solo veas esta charla magistral que dio Beatriz González que se llama Roda en los Andes por ser sobre Roda habla menos de Marta Trava pero la constelación es Marta Trava Roda ahí permanentemente y otros que también estaban por ahí y esto es para acercarme también a un lugar importante si hablamos de historia del arte es Marta Trava es una escritora punto alguna vez me acuerdo de un impósito de historia del arte acá en la universidad había tres historiadores del arte y les pregunté porque estaba de moderador ustedes si les tocara considerarse primero como escritoras o como historiadores del arte que escogerían historiadores del arte categóricamente fue la respuesta se me hizo muy extraño porque el medio que usa un historiador del arte son las palabras tanto para hablar como en esas conferencias de Marta Trava como para escribir y ese medio necesita escritores y la misma escritura es lo que hace que uno piense en cualquier disciplina entonces se me hizo muy raro como anteponían la jerarquía y la categoría y el doctorado al oficio y Marta Trava es eso cuando uno mira toda esa cosa de allá está así también cuando uno habla con personas de literatura las personas de literatura le dice a uno escribió ensayo se ganó un premio por allá en Cuba tiene una novela escribió unas cosas buenísimas y escribe unas cosas de arte nunca las he leído y si ustedes hablan con gente de arte es lo opuesto ella fue una crítica muy vehemente acompañó a todos estos artistas el elogio de la locura es su mejor libro Lucas Ospina lo dice y él sabe mucho eso pero Lucas Ospina no se ha leído ni una sola novela de Marta Trava entonces es muy chistosa esa separación pero ¿por qué esa separación? territorios y Marta Trava no la hacía simplemente no la hacía pasaba a escribir un ensayo y lo otro aquí por ejemplo está esta revista eco con uno de los textos de ella pero es como de historia del arte porque dice Marta Trava el arte de la resistencia pero entre la bodega donde tengo el libro de elogio de la locura tengo una revista de eco donde hay un ensayo de Marta Trava que es una belleza que es un viaje a México que hace y describe como una fiesta en la que se trepan por la noche una pirámide y es un ensayo de lo más divertido y si la memoria no me falla creo que Rulfo está por ahí en ese grupo pero es un ensayo maravilloso ustedes imaginarse a Marta Trava trepándose en la pirámide por la noche allá en México y es un ensayo publicado en la revista eco sobre eso y eso es ser un escritor un día le cae feliz a Burstein escribe sobre otro día le sale un paseo de una pirámide escribamos sobre esto y hagamos un ensayo y publiquémoslo ahí en esta revista que también merece merece más cosas esta revista es un baúl de sorpresas revista que es una maravilla y aquí esta mañana que vine a revisitar la exposición para tomar fotos y encontrar eso pues ahí está Marta Trava nunca dejaré de escribir y eso es el ojo de la locura es un texto que no se muere no queda atrapado tal vez en la vehemencia de cierto momento donde Marta Trava tuvo que ser vehemente tal vez para posicionarse tal vez contra el machismo tal vez contra el provincialismo que había acá también para conseguir trabajo para posicionar su nombre para tener el museo de arte moderno en la Universidad Nacional y también poner la galería Marta Trava a ver si lo que estaba en un lugar después se posicionaba en museo y después caía la galería Marta Trava y ahí se capitalizaba el capital reputacional en capital económico y por eso pues mucha gente no le gustó esa jugada que a algunas personas les parecerá poco ética pero pero hay que vivir de algo y esa creo que no la pude poner se me olvidó ponerla acabo de acordar es una imagen de una exposición que hicimos sobre Luis Caballero acá como primer estudiante del programa de arte de la Universidad de los Andes y ahí sale una frase que pusimos de uno de los hijos de Marta Trava diciéndole que si se va a ir no sé si es Gustavo Fernando y le dice que si se va a ir con sus estudiantes a un café aquí a charlar entonces él acaba de romper su marranito y le dice toma mamá para que tengas porque tus estudiantes siempre te invitan es decir es Gustavo entonces él le da la plata pero es decir que traduce eso no pagan muy bien acá puede que uno le pongan una sala a Marta Trava una sala de eventos para la Armada pero eso no como dice la frase de Grucho Marx ¿qué hará la posteridad por mí? ahora la posteridad nunca ha hecho nada por mí la posteridad nunca ha hecho nada por mí y esto es lo último es un problema de escritura entonces leer a Marta Trava le soluciona un problema de escritura a mí me invitaron en Medellín a un evento que se llamaba ¿quién le temía la belleza? organizado por la Universidad de Antioquia en el año 2010 y como era Medellín yo quería escribir sobre Botero y Botero en muchas dimensiones obviamente y sobre este Botero sobre todo no tanto el que que esté así haciendo el oficio que no tenga ayudantes que que no sea rico todavía sino sobre este Botero que hace esos cuadros tan raros y que pinta estos cuadros tan grandes y que y que me gustan tanto y por el que me metía a veces al Museo Nacional cuando no cobraban la boleta solo a ver los obispos muertos allá antes de ir a cine o antes solo para verlos un momentico o este Botero tan extraño que en vez de pintar cuadros con alusiones de Grecia pintaba al seis veces campeón de la Vuelta a Colombia en un mural inmenso y donde la Alta Sociedad Bogotana le decía pero porque pintas a un ciclista porque pintar a un ciclista en un mural así de grande este Botero que hacía esta Monalisa así y que ocupaba todo el cuadro esa Monalisa y no tanto este Botero no tanto este Botero donde la sonrisa de la Monalisa ya es un indicador de transacciones y yo sabía que me gustaba uno sabe que sabe a golpe de ojo uno sabe este es mejor que este este tiene más fuerza que este este tiene más fricción uno pintar obispos muertos en ese año en que los pintan cuando este país firma todos los años una cosa con el Vaticano que se llama el Concordato para garantizar que este es un país católico y devocional pues se requiere berraquera para pintar obispos muertos y hacer un bodegón con ellos y eso es lo que hace Botero un Botero que viene acá y sale de novio de una niña de la clase alta bogotana que es Gloria Sea y que le ofrecen acá en la universidad otro trabajo y los amigos industriales de Gloria Sea y de la familia Sea le ofrecen trabajos en empresas para que sea el pintor de fin de semana porque es un arrimado acá es un paisa que vino acá a casarse con una niña de la clase alta bogotana y no tiene un peso y el man aún así con hijos y todo no se deja atentar y sigue ahí en su esfuerzo y después se va a otro país y se va a otro país y logra sacar esa vaina adelante y por eso yo siempre digo que la donación o autodonación Botero es una venganza hacia la alta sociedad bogotana es decirles volví y ahora se me arrodillan acá todos ustedes que dijeron que llegaron un paisa revista que se había cuadrado con Gloria Sea solo para hacer un mantenido pues miren como venganza me gusta la narración como exposición no me gusta pero como venganza si me gusta el gesto entonces ¿por qué este botero me gustaba? no tenía ni idea cómo decirlo y sobre este si sabía cómo decirlo si el que pinta con Uribe cosas pues si puedo escribir muchas cosas pero sobre este no sabía cómo describirlo entonces y yo quería escribir sobre la belleza de esos cuadros pero no quería usar un monosílabo no quería decir como me gustan estos cuadros de Botero antes del año 75 ¿por qué? porque son bellos pues había que elaborar algo más o si no aquí iba a ser el ridículo ¿y qué hice? pues busqué los textos de Marta Traba sobre Botero y ahí estaban las frases ahí estaban todas las frases y entendí por qué era que me gustaban yo comprendía por qué me gustaban interiormente comprendía a golpe de ojo comprendía pero no sabía por qué me gustaban y las frases de Marta Traba son tan claras y son tan bien descritas que uno entiende por qué le gusta algo es decir uno gana por ambos lados gana en el aspecto sensorial físico corporal porque cuando uno le gusta algo a veces es corporal no es tan mental y gana uno el aspecto intelectual también pero ella logra hacer cosas donde mezcla ambas entonces estos son extractos dice Marta Traba se refirió a ese Botero como expresionista actual un artista que crea humanidades tremendas e incoherentes como las de Francis Bacon o José Luis Cuevas no sólo ataca marginalmente la forma sino que la fustiga la desbarata la ridiculiza y la sobrepasa un hacedor que destaca por su condición excepcional del color en la obra homenaje Mantecnia de 1958 dice Traba un color iluminado lleno de fuego que continuamente se limita a dar paso a otro o estableciendo un contrapunto de gamas violentas contra el fondo que fuerte y acerado a partir de la izquierda desciende a verdaderos desfadecimientos líricos a medida que alcanza al lado derecho pero su color cuya vivacidad y energía parece proclamar una flameante independencia dentro del cuadro está solidamente esposado a las figuras su libertad termina en el límite de cada bloque y el bloque a su vez permanece ajustado a la firme estructura geométrica de las líneas en ese entonces la obra de Botero escapaba a las definiciones estilísticas Marta Traba decía la concepción del cuadro es profundamente original tan antibarroca como anticlásica tan antiexpresionista como antiabstracta Botero da vida a una forma figurativa que apasionadamente uniliteralmente por el color no acepta sacrificarse a él y resiste solidificado a los impulsos de la pincelada lírica y violenta en ese impulso intuitivo está la única violencia válida en términos de arte la de Botero era ante todo una violencia pictórica y su malicia de iconoclasta ingenuamente perversa se extendía a obras sutiles pero escandalosas en un país mojigato que firmaba año a año el concordato católico para mantener su alianza con el Vaticano basta ver sus bodegones de 1958 donde en vez de frutas usaba obispos muertos que Trava veía como obsesivamente reiterados en pirámide durmiendo en el suelo comiendo manzanas apoderándose de la totalidad de grandes telas con sus inmensas caras inexpresivas o malignas Botero podía entonces pintar un papa negro que Marta Trava describía así en 1964 no es una caricatura de tal cual o cual personaje vivo no es un volumen que a fuerza de crecer de avasallar de ocupar compulsivamente el espacio y de eliminar cualquier punto de referencia es el mismo universo llega a asumir perfectamente el papel del todo cada forma de Botero pretende ser así un mundo total ni dependen de otras cosas ni comparten con otras la posibilidad de existir en 1963 Botero antes de Botero pintó la Virgen de Fátima ampliada así por la lupa de Trava a través de la gama total delicadísima de rosas y blancos y amarillos y una pincelada muy fina resueltamente alineada una al lado de la otra para construir y no marcar o sugerir la forma como antes Botero llega al punto más alto de sus incongruencias voluntarias la incongruencia se apoya sobre la creación de un monstruo por las medios más sutiles y a través de las mayores delicadezas la delicadeza de la factura está y tan cristalino en los medios empleados que aún frente a las deformidades más inverosímiles el espectador se resiste a tildar el resultado de monstruoso y ese es el cuadro que ya describe y que entendí gracias a eso entendí que uno de los aciertos de estos boteros es ocupar todo el cuadro es que no haya narrativa es que a veces pierde cuando ya hay una consideración diferente de escalas que es lo que hace después no es que sean peores es también gustos a mí hay cuadros de las familias presidenciales que me gustan pero ya es diferente ya es otro juego es un juego narrativo y también le añaden muchos expresión a los rostros y dejan de ser estos rostros tan raros como tan abrumadores y también estas cosas como inacabadas que se ven aquí abajo todo eso desaparece pero también era normal que desapareciera estilísticamente eso pasa a veces uno se va por otro lado o también uno se empieza a copiar a uno mismo y de tanto copiarse a sí mismo pues ya se deforma la frase de Picasso es yo también he pintado falsos Picassos entonces es normal y ya este es para cerrar el ojo de la piratería entonces ahí está para descargar el texto ahí está en PDF para leerlo y ya después sacaremos una edición y se podrá leer una misión edición y miraremos qué más trae y traerá unas buenas piedecitas y procuraremos que sea producto de un buen semillero horizontal y donde pueda participar mucha gente y no solo sea para ganar más y puntos en el escalafón algo así bueno pero eso es lo que tenía por compartir hoy porque aquí Gracias.